Tenemos Jaleo en Camp Barça. Las declaraciones de Avidal del director deportivo acusando a la plantilla de poco trabajo han provocado el estallido de Messi del gran capitán del Barça. No es la primera vez que Leo se enfada con uno de los despachos del Camp Nou. Esta vez le ha tocado a Avidal, pero ya hay precedentes. Por ejemplo, en 2013, cargó contra el vicepresidente económico Javier Faust en plena renovación. Le acusó de que trataba de manejar el club como una empresa y que precisamente el Barça no era eso. El Barça era un gran club, pero que no se podía manejar como una empresa en ningún momento. La consecuencia, el señor Faust terminó fuera del Barça. Cuatro años después, la víctima fue Pera Gratacos. Era el director de relaciones institucionales y aseguró que el amigo Leo no era tan bueno con Argentina porque no tenía los compañeros que tenía en el Barça. ¿Cuál fue el destino del señor Gratacos? También terminó fuera del club. Lo dijo Guardiola ya en un primer momento, que se trataba de montar un clima y un hábitat lo mejor posible para que Messi se encontrara a gusto y fuera la piedra filosofal del Barça. Con lo cual, los que van en contra de Messi terminan fuera del club. Y es lo que le puede suceder en las próximas horas a Avidal. No solo ha tenido enfrentamientos con directivos, también ha tenido enfrentamientos con compañeros. Por ejemplo, David Villa, por ejemplo Samuel Eto'o, por ejemplo Ibrahimovic. También se vieron abandonados, se vieron obligados a abandonar el club por divergencias con el argentino. La solución a este caso, que Avidal coja la puerta de salida y que Messi continúe y continúe contento. Porque al final de cada temporada hay una cláusula en su contrato por la cual puede abandonar el Barça. Y que Messi deje el Barça no parece lo más aconsejable. ¡Gracias! 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 Gracias.